Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Peripipip, con un nuevo vídeo Y no sé por qué estoy empezando este vlog de una manera tan rara Mejor sea que grite un poco Pues ayer no había blogueado porque no había nada interesante Volvimos a la casa, casa pipip oficial Y era como tres horas en el coche Después llegamos aquí Llegamos aquí Pues ayer por la noche me conectaron, conectaron, comentaron, escribieron Los chicos del vlog 4 Sí, no muchos os acordaréis de eso Hace como un año o algo Eh, pon un clip del vlog 4 ahora mismo Vale, pues unas cuantas cosas Número uno, si hablo un poquito más raro Es porque tengo las brackets puesto Y eso Cosa número 2 No he grabado sus caras Porque alguno no quería que se vea su cara Y no me acuerdo de quién era Y era como un lío gigantesco Y lo publiqué en el internet Y me dijeron eso después de que lo publica Un lío Y cosa número 3 es que al final no vinieron O no vine yo, o no sé lo que pasó Pero no nos vimos Por eso sí, que siga el vlog desde aquí Si esos están otra vez aquí en el pueblo Y querían decir hola Por eso sí, después le vamos a ver a ellos Y también hoy hay aquí una procesión en el pueblo Y es una procesión Y también hay feria Tengo un poco cara de sueño Como cara de que me acabo de despertar Que es lo que acaba de pasar Por eso sí, dale like y suscríbete Vale, ya está Estamos en las calles Papu A ver si encontramos algún lugar Para desayunar algo A las 5 de la tarde Estamos intentando desayunar A las 5 de la tarde Eh, sí Sí, 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 sí Vale, pues Estamos aquí Estamos Esto es un bocadillo mixto Con un poquito de ensalada Eso es Y eso es Vale, ya está Hemos terminado De desayunar A las 6 de la mañana Y ahora yo y mi madre Vamos a pasear A Pelusa Vale, ya está Ya hemos vuelto A casa Que sí, papu Dice que sí He decidido Que en la procesión No la voy a grabar Sino Sí, he decidido Que voy a hacer fotos Para el Facebook Y más Por eso Bueno, también puedo poner las fotos En el blog Estoy escuchando Que la procesión Acaba de empezar Por eso Montaje De fotos Ahora Vale, pues Ahora estamos En la calle La procesión Acaba de pasar Por nuestra casa Espera Ahora mismo Vamos a La feria Porque Tengo Tengo hambre Pues aquí en la feria Hay un puesto Que vende bocadillos Vale, ya está Hemos comprado Rica, rica comida Y cuatro aguas Porque hemos comprado Cuatro aguas Tenemos poca agua en casa Vale, hemos comprado Cuatro aguas Porque tenemos poca agua en casa Y dale like Para Para Comprarme agua ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un bocadillo De pollo Que es más grande Que un plato Haz un unboxing Por favor Que es importante Unboxing Venga El mejor unboxing El mundo Tan, 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 tan Que Un bocadillo De pollo Que es más Que es más grande Que el plato Casi me da un ataque Al corazón ¿Qué era eso? La piluso Sigo con que sí Vale, pues ya me he comido Un mi rico Rico, rico, rico Bocadillo O lo que sea eso Y la procesión Ya está aquí en la plaza Otra vez Y voy a grabar un poco Desde aquí arriba también Porque Van a hacer Ya veréis O sea Van a coger cosas Que brillan Y canciones ¡Gracias! 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 ¡Viva la patina de la madera! ¡Viva la madera de todos! ¡Viva la madera de todos! ¡Viva la madera de todos! ¡Viva! Gracias. 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 Ya casi terminando la feria. Ale. Cosas importantes. Número uno, gané un spinner en la feria con el dinero que se lanza encima el spinner. Creo que eso solo está en nuestra feria, no sé. La mayoría de la gente que ve mis vídeos son de Argentina y México y no sé si ahí hay feria. Por eso sí. Unboxing épico del spinner. Wow. Mira qué épico. Mira qué épico. Y ahora cogemos el spinner y ahora tenemos un spinner. Un spinner más a la colección. Uy. Sí, creo que voy a hacer un vídeo de colección de spinners parte 2. No sé si lo visteis, pero me gané... Bueno, no me lo gané. Lo compré. Un algodón de azúcar. Unboxing épico de mi algodón de azúcar. Uy. Ya está tan fácil. Por cierto niños, el algodón de azúcar no es bueno para vuestros dientes. Y para los míos tampoco. Pero me gusta. Por eso sí. Os veo mañana. Estoy intentando hacer estos vlogs a diario. Me voy a marear al final de cada vlog. Por eso sí. Eh... Dadle like. Eso ya lo he dicho muchas veces. Adiós. Me estoy mareando, tíos. Hasta mañana. Adiós. Datadapositivas. So ya estáis. Adiós. 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 Gracias.